Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Gracias por darle click al video. El día de hoy te voy a compartir mis 10 perfumes favoritos para la temporada de otoño. Todos estos perfumes son femeninos, deliciosos y súper coquetos. Comienzo con mi número 1. Esto es una maravilla, una joya de perfume. Estoy hablando del nuevo J'adore, J'adore Lore. Este perfume es un ramo floral delicioso, opulento, glamuroso. Me encanta porque en mi se desarrolla demasiado la flor de azahar. Así que tenemos esta flor de azahar con estos toques naranjoso, ligeramente dulcecito. A mi me hace pensar en un dulzor frutal de melón, con este corazón de jazmín y un ligero toque de rosas. Pero es una rosa rosada delicada de fondo. En si lo que está dominando por lo menos en mi piel es la flor de azahar. Un perfume floral, glamuroso, delicioso, que en mi tiene buen desempeño. En el puesto número 2 tengo una bomba intensa y es el Gucci Guilty Intense. Este perfume para mí es uno de los mejores de Gucci. Creo que se está convirtiendo en mi número 1 de la marca. ¡Wow! Es precioso. Aquí tenemos un perfume de ciruela, pero es una ciruela intensa porque tiene patchouli. Y también tiene estos toques florales y ligeramente polvosito. Tiene violeta, así que es sexy, intenso y a la vez elegante. Si te gusta la ciruela, si te gusta el patchouli, te lo recomiendo. Una delicia. De hecho este fue uno de mis perfumes favoritos del año pasado. Y lo vuelvo a sacar este año en rotación. Porque es una fragancia, en mi opinión, 10 de 10. Ah, y excelente desempeño. No sé si les dije, pero excelente desempeño en mi muy buena estela. Hablando de perfumes así, elegantes, sexys, perfectos para la temporada. Tenemos un clásico ya. Este es Coco Noir de Chanel. Nuevamente aquí tenemos un patchouli. Pero el patchouli de este perfume es un patchouli un poquito más fresco. Ya que tiene esta nota cítrica. Tenemos un patchouli fresco, pero a la vez sexy porque tiene rosa. Y aunque no lo dice, también le percibo un ligero toque ahumadito, semipolvosito. Para mí esto es lo que le da ese toque elegante, pero nocturno. Este es un perfume que también llevo años usándolo. Delicioso. Miren, eso fue bueno lo de mi mudanza. Porque pude ver nuevamente muchos de los perfumes que tenía un poquito en olvido. Y este era uno de esos que dije, no, hay que sacarlo otra vez en rotación. Porque es una maravilla. En el puesto número 4 tengo a Iris Absolute. Este es un nuevo flanker de La Vida Es Bella. Aquí amplificaron la parte del iris. Por lo menos en mí sí se percibe el iris. Escuché algunas personas que decían que no, que no le percibían el iris. Pero en mí sí. Para mí bajaron un poco el dulzor. Amplificaron la parte floral. Se percibe el iris. Un iris polvosito que le da este toque de cosmético a esta preciosura. Así que es una fragancia dulce, sin empalagar. Con esta aura polvosita de cosmético de iris. Muy bonita, sofisticada, súper coqueta. Y sobre todo elegante. Yo se los compartí en un unboxing y les dije, este perfume lo voy a guardar para otoño. Siento que esta combinación del iris, ese ligero toque polvoso, y la parte dulce, son una maravilla. Es como un abrazo acogedor para el otoño, pero siempre manteniendo la elegancia. En el puesto número 5 tengo a Tiz Cocoa Soiree. Ahora, este perfume es bonito, precioso, para el uso diario. Aquí tenemos una fragancia floral. Tiene este olorcito delicado de flores de fresia, envuelta en este ligero dulzor de frutos rojos, y un toque de cocoa. Cocoa. Y cuando digo cocoa, chicas, me refiero al polvo de cocoa, o definitivamente a la cocoa. No vayan a pensar chocolate. No, este no es un perfume gourmand. Incluso en la caja te dice mocha. Tampoco esto no huele a mocha en sí. Para mí es una fragancia floral, específicamente fresia, con este dulzor frutal de frutos rojos, y ese toque coqueto de cocoa. Para mí es bonito, es alegre, es jovial, es perfecto para el uso diario. Ahora, en mí la fragancia ha durado 7 horas, y tiene una estela moderada. Delicioso. Es una edición limitada, así que si ustedes coleccionan estos perfumes de Victoria's Secret, no lo dejen pasar. A mí me encantó. Nuevamente me gusta ese toque de cocoa, pero sin caer en lo gourmand, sin ser chocolate. Hablando de perfumes dulce, el siguiente es Good Girl Blush. Este perfume muy rico, delicioso. Tenemos una vainilla bonita, placentera. No es empalagosa porque tiene este toque de limón. El limón le aporta frescura a la vainilla, evita que sea golosa. Y tenemos este corazón floral, peonías, y tenemos ylan ylan. El ylan ylan se complementa muy bien con la vainilla y el limón, y crean esta fragancia bonita, placentera, riquísima, coqueta, alegre, versátil. De hecho, porque hay un buen balance entre la vainilla y las notas florales, este perfume no solo es para otoño. En mi opinión, es todoterreno. Lo puedes utilizar cualquier temporada de día, de noche, para salir, para algún evento formal. Está en un punto medio perfecto. En mi tiene una estela y una fijación moderada. Obviamente lo probé en verano. Yo creo que en otoño va a tener incluso mejor desempeño. El siguiente, si este es una bomba para otoño, súper sexy, definitivamente llama la atención del sexo puesto. Estoy hablando de Libre, la versión Le Parfum. Ahora, este perfume sí que es, para mí, de los libres, es el más dulzón. Este lo dejo para otoño. Bueno, por eso pueden ver que creo que de todos mis libres es el que está menos gastado, ya que, para mi gusto, como es bastante avainillado, entonces lo dejo así. Para esta temporada, tenemos este olor delicioso, vainilla, miel, con estos toques picosos, y un fondo floral, donde está la lavanda. A diferencia de Libre, el agua de perfume, en el Le Parfum amplificaron la parte dulzona. Pero a esta parte dulzona, le dan un ligero toque especiado, más coqueto. Muy buen desempeño. En general, todos los libres tienen buen desempeño en mí, así que este es igual. Buen desempeño, buena estela, delicioso. Déjame saber cuál libre es tu favorito. Y hablando de perfumes así, coquetones, miren este, chicas. Coqueto, pero a la vez elegante. Musk Noir Rose, de Narciso Rodríguez. Si llevan tiempo aquí ustedes, ya saben lo mucho que yo amo este perfume. Una delicia, también uno de mis favoritos del año pasado. Y bueno, ahora sí, dije, este perfume se viene conmigo para otoño. Lo vuelvo a sacar en rotación, porque es un almiscle sensual. Un almiscle con esta ciruela deliciosa, coqueta. Para mí tiene un toquecito ahumado y ese fondo de rosa. Almiscle, ciruelas, ese fondito de rosa con ese toque ahumado, delicioso. Yo sé que muchas chicas piensan de que los perfumes de Narciso Rodríguez son como muy formales. Chicas, prueben este. Este no es un perfume así formal, es un perfume donde el almiscle no es la protagonista en sí. La nota protagonista es la ciruela y huele riquísimo. Así que es coqueto, elegante. La fragancia al principio en mí tenía una estela moderada, pero ya vamos más de un año. Sí, ya tengo más de un año con este perfume y siento que ahora el perfume ha agarrado más fuerza, se ha oxidado o macerado. Y sí, siento que ahora el perfume me dura todo el día. En el número nueve tenemos a L'Interded Rouge. Este perfume, oigan, esto es coqueto, esto es así bien femme fatale. Tenemos unos nardos deliciosos, sexy, con este toque oscuro porque tiene patchouli, tiene este toque picocito, y aunque no lo dice, lo único que declara es que tiene naranja sanguina, pero yo le percibo, les he dicho siempre, este toque de cereza. Para mí es como nardos con este ligero dulzor de cerezas, ese toque picoso y ese fondo de patchouli. Y crean esta composición bien femme fatale irresistible, que lo amo, lo amo, lo amo. Esto es, también, de The Givinche, es uno de mis favoritos. Lo puedes utilizar cualquier temporada, pero en otoño, por lo menos aquí, que está fresquito, fresquito, siento que es cuando se realza más esa parte picocita, el patchouli, y le dan más carácter, y lo convierten en un perfume bien femme fatal para la noche, si quieres irte de rumba, o si quieres irte a cenar ahí con tu pareja, pero quieres oler divina, te recomiendo este. Este es 10 de 10, y también tiene una buena fijación de 8 horas en mi. A ver, la próxima. Este sí que... 10 de 10, chicas, miren, 10 de 10. Pueden ver que llevo baja la botella. Este es el Sea Intense, pero la versión del 2021, y miren, esta botella es la de 100 mililitros. Amo, este sí. De hecho, este año han sacado una nueva versión. Más adelante la estaré probando, pero por el momento les digo, la del 2021, excelente perfume. En mí, yo percibo, es el mismo sí, simplemente que le amplificaron un poquito más la parte de la rosa. Para mí huele, yo lo describiría como una rosa envuelta en un sirop de grosellas negras. Vamos, una rosa envuelta en un sirop de grosellas negras. Si te gustan las fragancias dulces, si te gustas, sí, pero eres como yo, que amas la rosa y quieres un poquito más percibir la rosa, entonces yo te recomiendo la versión Sea Intense. para mí huele divino, una fragancia que me ha generado muchos cumplidos, excelente desempeño, perfecta para la noche, especialmente para la temporada de otoño o de invierno. Para salir, esto es 10 de 10. Ay, chicas, y si miren, 100 mililitros, chicas, para yo llevar este perfume así de gastado, créanme que es porque me encanta. Bueno, este, con eso concluyen los 10 perfumes de otoño. Déjame saber cuáles son tus favoritos. Les mando muchos besos, muchos apapachos, y nos vemos en otro video. Mua!